El Día del Periodista El Día del Periodista es una festividad en la que se celebra a los periodistas y comunicadores de México. Esta fecha fue establecida en honor al aniversario luctuoso del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo en México. Caballero nació en México en 1849 y sus trabajos periodísticos generaron grandes polémicas. Introdujo en los diarios nacionales novedosos estilos como el sensacionalismo. Sus trabajos en investigación fueron un gran ejemplo para el periodismo moderno y hoy se le recuerda como el primer reportero mexicano. A lo largo de su trayectoria recibió varios reconocimientos y premios. Fue también el principal fundador del noticioso y el mercurio occidental. El periodismo es una tarea comprometida con la realidad social, la verdad y la moral. Día a día, estos profesionales deben contemplar, analizar y relatar los diferentes sucesos culturales, políticos y económicos de forma objetiva y comprensible, para que la sociedad tenga conocimientos sobre la realidad y pueda tomar decisiones en base a lo informado. Según la Organización de las Naciones Unidas, México es el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión. Sin embargo, muchos reporteros continúan con su labor de informar y denunciar a pesar de las adversidades. El periodismo es una profesión que en los últimos años se ha visto empañada por la violencia. Es por ello que hoy queremos reconocer la labor de quienes día a día nos mantienen informados de lo que acontece en nuestro estado, el país y el mundo entero. ¡Feliz Día del Periodista! Para Abacón, Omar Villegas. ¡Feliz Día del Periodista!